La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reportó saldo blanco por los carnavales que se llevaron a cabo el día de ayer. Las autoridades informaron que hay operativos por parte de los tres niveles de gobierno en 50 municipios del Estado, principalmente Huejotzingo, Xostla, Domingo Arenas y San Pedro Cholula. Ahora, debido al uso muchas veces excesivo de pólvora en los dos primeros días de carnaval, no hubo mayores incidentes. Hoy es el tercero mañana, el cuarto día de carnaval y esperemos, esperemos que en esta fiesta popular haya realmente un saldo blanco.